¡Hola chicos! ¡Ya regresé! Me presento, me llamo Sam y nos encontramos en un nuevo video. Hoy vamos a ver qué es lo que pasa si no dejamos que Orange se despierte. ¿Qué pasará, bro? ¡Algo increíble! Recuerda dejar tu like y suscribirte. Sígueme también en TikTok. No te vayas a olvidar, bro, tú, ¿eh? No te olvides. Así que comencemos, bro. Bueno, chicos, a ver, esta pregunta está súper interesante. ¿Qué es lo que sucede si no dejamos que Orange se despierte? A ver, lo vamos a dejar durmiendo todo el rato. No se puede despertar. Vamos a estar yendo una y otra vez a dejarle galleta, pero súper rápido para que no se pueda despertar y ver qué es lo que sucede realmente en la final del juego. Así que comenzamos con esta partida y esa pregunta también que me estuvieron dejando muchos suscriptores para poder averiguar. De hecho, en el último video donde subí, me dejaron varias veces la misma pregunta. Así que me dije, bueno, vamos a resolver este misterio. ¿Qué es lo que pasa realmente si Orange solamente duerme y ya no aparece? No va a salir a correr. Lo vamos a dejar durmiendo en todo momento. Uy, a ver, cuidado que por acá está. ¡Blu! ¡Uy, no, bro! Felizmente no me vio. Ya, chicos, ahora sí. Comienzo con estos primeros bloques. Ya tenemos por acá 10, con este son 11 y luego sigue el 15. Espera, ¿qué? A ver, a ver. Así no vamos a poder ganarle a Orange, ¿verdad? Bueno, chicos, por acá voy a esconderme porque escucho que Blue está cerca, pero... No, no, bueno, no está por acá. Me llevo estos 4 bloques más. Con este ya son 5 y ahora sí. Comenzamos con esta super partida. De paso que también nos vamos a echar una partida super épica que ya estamos muy pros. También en los comentarios me han estado diciendo... San, ya soy todo un crack. Soy un pro también en Rainbow Friends. Por lo menos pasé el primer día. Espera, ¿qué? A ver, bro. Te he dado ya todos los tips para que puedas pasar el juego una y otra vez. Entonces, recuerda también ver mis videos donde enseño los mejores trucos para pasar Rainbow Friends. Uy, por acá me llevo este otro bloque. Tenemos ya 16 que estamos llevando. Con este 17. Ajá. Ah, nos está yendo bastante bien. Qué rápido estamos juntando los bloques. Bueno. Aquí todavía no sale Orange. Así que puedo pasar esta primera parte algo más tranquilo. La segunda parte también. El segundo día. Porque solamente va a salir Green. Pero después de eso, agárrense de sus sillas. Después de eso, ya nadie nos salva. Orange va a salir. Y nosotros tenemos que estar juntando los objetos. Y a la vez, tenemos que ir súper rápido para poder dejarle comida. Y que no se despierte. Que esté tranquilo allá. Bueno, chicos. Esto sí va a ser una partida. A ver, por acá me llevo... Tenemos 9 con estos 13. A ver, solamente nos faltan 2. 2 bloques más. Y Blue me acaba de encontrar. Ese lo esquivo acá. Uy, qué suerte. 10 bloques. Y aquí está el último. Anda, pero ya no lo puedo llevar ya porque me estoy llevando 10. Acá lo voy a esquivar a Blue. Hey, Blue, ¿a dónde vas? Muy bien. Por acá lo esquivamos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar estos 10 bloques de una vez hasta la mesa. Y luego regresamos por ese bloque que se ha quedado allá. Ojito, ¿eh? Porque es el último. Bien, ponemos esto por acá. Ahora solamente nos falta un bloque más. Blue está por abajo. Está esperando que baje. Está campeando como siempre. Así como yo. Espera, ¿qué? A ver. Ya, chicos. Se los dije. Aquí está Blue. Miren. Se fue. No, ¿dónde está? Sí fue Blue. ¡Hala, Blue! Otra vez. Ya lo esquivo. Bien, vamos por ese último bloque. Y vamos de una vez a pasar este primer día. Aquí está. Es el bloque 24. A ver, ¿qué salgo? No, no está Blue. Está por acá. Abrimos la puerta. ¡No! Ok, me llevo este último bloque y nos vamos a escapar. Vamos a poner esto por aquí en el centro. Y pasamos el primer día. Hemos juntado todos los bloques. Apuesto a que Red pensaba que no lo íbamos a lograr. Ahora sí. Sale Green. No, chicos. Miren nada más. Nos estaba esperando. Está con hambre. Por fin. A salir, bro, dice. Y a echarnos unos tacos. ¡Also! No, a ver, a ver, cracks. ¿Qué estoy hablando, bro? Ya, listo. Salimos. Y tenemos por acá esta bolsa de comida. Ahora vamos a juntar. Tenemos tres bolsas de comida. ¡Vamos, crack! ¡Rápido! Esta partida tenemos que pasarlo también rápido porque recuerden que... ¡No! ¡Orange! ¡Orange va a salir en el siguiente nivel! ¡Uy! ¡No! Ahora sí. Ojalá que no me atrapen. Como en el último video que me atrapó Green. Tienes que verlo, bro. Cuando fuimos a la cueva de Green. Me atrapó. No puede ser. O sea... Es la forma más extraña en la que me haya atrapado hasta ahora. Cuando estaba subiendo la escalera. Tienes que verlo porque está súper épico. A ver. Me llevo por acá esta otra bolsa. Cinco. Siete bolsas. Siete primeras bolsas. ¡Ah! ¡No! ¡No! No puede ser. Justo... Está... En la puerta. No. No, no, no lo pasó. Pensé que podía pasarlo por un costado. Pero ahora que lo veo... No. No lo voy a poder pasar por ahí. Me va a atrapar. O tal vez sí. No, no. Bueno, no la intenté. Ya. Nos llevamos por acá esta otra bolsa. Ocho bolsas. Nueve bolsas con esta de acá. Habrá una más. ¡Ay! Tenemos ya las diez primeras bolsas. Ok. Ahora sí podemos... Oh, no. Ahora sí tenemos que ir allá hasta la mesa para poder dejar las bolsas. Si no, no vamos a poder conseguir nada más. Supongo que Green ya se habrá movido de ese lugar. Así que vamos a subir y vamos a buscar la mesa del teatro. No está, creo. ¡Ey! ¡Epa! Chicos. Vamos a dejar aquí estas bolsas. Yo me llevo por aquí todavía estas otras bolsas de comida. Tenemos ya doce. Con este de acá trece. He visto otra bolsa que está ahí afuera. Así que hemos juntado súper rápido estas bolsas de comida. Y ahora... Bueno, ahora vamos a buscar las dos últimas que faltan. A ver, ¿dónde están? A quien no me encuentro es a Blue. Me parece hasta raro que no la encuentren. No sé. Listo. Tenemos una bolsa más. Y bueno, vamos por la última bolsa. Cuidado con Blue. Cuidado con Blue. No voy a hacer que esté esperando. A ver, no voy a hacer que esté detrás de la pared. ¡Uy! ¡Ey! Chicos, tenemos la última bolsa. Vámonos con esta bolsa y pasamos este nivel. ¡Ojo! Porque ahora sí, vamos a enfrentarnos a Orange. Aquí viene el reto real. ¿Qué pasa si no dejamos que Orange se despierte? Vamos a dejarlo dormido todas las partidas. Porque recuerden que es el día tres y es el día cuatro. Y ahora sí, chicos, ha llegado el momento de la verdad. ¡Orange va a salir aquí! Así que tenemos que ir rapidísimo hasta su cueva y nos comemos las galletas. Nos comemos, digo, le dejamos las galletas. A ver, vamos por acá. ¿Cuántas? Cuatro fusibles. Cinco con este de acá. O sea, tenemos que llevar rápido las galletas. ¡Paren que no! ¡Uy! ¡No, bro! ¡Hala, chicos! ¡Qué buena reacción! Estuve a nada de ser atrapado por Blue. ¿Vieron esa reacción rapidísima? Dime en los comentarios qué te pareció. Del 1 al 10, ¿cuánto me pones por esa escapada? Ok, tengo seis fusibles, pero ahora tengo que ir rápido hasta la cueva del naranja porque en cualquier momento se despierta. Así que entramos a su cueva, le voy a dejar comida. Bien, le dejamos comida y ahora sí, chicos, podemos estar por lo menos tranquilos por unos momentos. Voy a dejar rápido estos fusibles. Tenemos que volver. Hay que regresar. No, está acá Green. ¿Qué hago? A ver, ¿puedo pasar por ahí? Creo que sí. Si levanta el brazo derecho... Ahí está, vámonos. Listo, chicos. No hay tiempo que perder. En cualquier momento puede despertarse. Ok. Me llevo este otro fusible. Tenemos siete. Ya por lo menos vamos la mitad. Voy a dejar esto aquí en el centro. Un fusible más. Y esto también lo vamos a dejar acá. Buena, bro. Ya, listo. Tenemos ocho fusibles. Otra vez tengo que ir hasta la cueva de Orange. ¿Qué pasó? Que busco por acá uno. No hay. Vamos hasta su cueva para poder... A ver... Dejarle más comida. Seguro ya se lo comió. Ahí está, bro. Se los dije. Se lo come rapidísimo. Dejamos estas galletas y nos vamos otra vez. Bueno, a buscar los otros fusibles que nos faltan. Por esa zona todavía no he pasado. Así que vamos rápido por allá. A ver qué encontramos. No hay ninguno por este lugar. En la sala de herramientas casi siempre hay. Seguro hay uno. Por lo menos uno. ¡Ándale! No se pasen. Tengo tres. Tres fusibles. Ya, épico. Bro, con este tenemos once. Nos faltan solamente tres. Uy, 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 uy. Que el tiempo no me da. A ver, voy a dejar esto en el centro. Y otra vez regresamos. No vamos a dejar que Orange se despierte el día de hoy. Va a pasar toda la partida mimido. Va a quedar dormido nomás ese bro. A ver. Llegamos a su cueva. Voy hasta su máquina. Vamos a sacar más comidas. Y ahora sí. Listo, chicos. Nos vamos otra vez. ¿Dónde pueden estar esas tres fusibles? A ver. ¿Por qué? Ah, me falta ir todavía por el sótano. ¿Dónde están las duchas? Ah, aquí hay uno. Acá hay uno. A ver. Tenemos doce. Solamente faltan dos. Que deberían estar aquí abajo. No, acá hay uno nada más. No, no hay ninguno. ¿Qué? Estaba seguro que iba a haber uno. Y ahora... No. No encontré nada. Bro, entonces... A ver. ¿Qué lugar me falta buscar? Por el inicio. Por las duchas. Bueno, tengo que regresar ya otra vez a dejarle más galletas porque ya no me va a dar el tiempo para ir a buscar los otros fusibles. Bueno, la idea es... No, puede ser. Acá me pongo la caja porque no, 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 el tiempo no me va a dar. Me pongo la caja, que Bruce vaya, me saco la caja y nos vamos rápido. Si no se despierta Orange y ya no vamos a poder cumplir con el reto que tenemos, con esta meta. No podemos dejar que Orange se despierte. Queremos ver qué pasa en la final si él solamente duerme. A ver. Abro esta puerta. Y ahora... No, chicos. Hay un lugar por donde me falta buscar. Que es por el inicio. Al frente de las duchas. Así que tenemos que ir hasta allá. Aquí hay uno, ya lo vi. Es el número 13. Listo. En las duchas, a ver. No, chicos, aquí no hay nada. Afuera, 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 afuera. Puede estar afuera. A ver, que me quedo por acá. ¡Ey, bro! Casi me atrapa. Ahí está. Es el último. No, si tomamos este fusible, ya no necesito ir a dejarle galletas. Solamente voy al centro, dejo los fusibles y con eso pasamos este día. Pero todavía falta el siguiente día. En los comentarios me estuvieron pidiendo bastante la verdad que hagamos esto. Que veamos qué sucede si no despertamos a Orange. Si no dejamos que él se despierte. Bien, y ahora estamos en el cuarto día. Pero aquí pasa lo mismo. También sale Orange. Así que vamos a tener que hacer lo mismo aquí. Tenemos que juntar los objetos. Pero tenemos que ir rápido también. Para poder... A ver, ¿dónde está? Para poder dejarle galletas y que siga durmiendo. Que no se despierte. Ok, a ver. Por acá subimos. Bueno, los primeros dos objetos. Las primeras dos baterías. ¡Ah, tres! Bien, vamos a dejarle sus galletas de una vez. Porque en cualquier momento se despierta. Y no podemos permitir eso. Que no pase eso. Que no se despierte. Le dejo las galletas. El Orange ahí está viendo las galletas. Huele las galletas. Ya no se quiere despertar. Ya quiere seguir durmiendo ahí con sus galletas. Ok. Me llevo esto por acá. ¡Uy! No, bro. Ahora me quiere atrapar como en el video anterior. Donde me atrapó en su cueva. No, ahora no va a pasar. Miren. Observen esto. Y ¡Uy! ¡Épico, bro! No, chicos. ¿Qué tal escapada que acabamos de hacer? Dime en los comentarios qué te pareció. Bueno. Tengo tres baterías más. Ya con esto son cinco. A ver si tengo suerte y encuentro uno más. ¡Oh! No. Acá no hay. Bueno. Cinco baterías. Vamos al centro. Y regresamos a la cueva de Orange. Esto lo voy a dejar acá. Solamente faltan cuatro. Vamos a la cueva de Orange. Otra vez. Le dejamos las galletas. Y nos vamos por las últimas baterías. Que ya me imagino por dónde están. Porque hay lugares por donde no hemos ido todavía. Y el green. El green está acá. Dejo las galletas. Ya, chicos. Ahora sí nos vamos. Ándale. ¿Qué hacía green en este lugar? Estaban planeando atraparme. Una batería más. Tenemos seis. Faltan tres. Dime que por acá hay otra. A ver. No. Bueno. Aquí no había nada. La sala de herramientas. Puede ser en la sala de herramientas. Uno o dos. Vamos, vamos, vamos. No. No hay nada. No. Que estafa, bro. No estaban las baterías. Y ahora. A ver. Esto tiene que ser rápido, eh. Porque si no. Ah. Aquí hay otro. Ya, chicos. Me regreso. Me regreso rapidísimo. Porque no me va a dar el tiempo para seguir buscando más. Se puede despertar. Tenemos ocho. Solamente nos faltan. No. Estos son siete. Siete. Y solamente nos faltan dos. Que yo supongo deben estar abajo. Porque todavía no hemos ido hasta las duchas. Ah. Bueno. Vamos a continuar por acá. Vamos hasta su cueva. Vamos a dejarle más galletas. Y luego ya conseguimos las dos últimas baterías. Con esto sí. Con esto sí lo conseguimos. Alas, chicos. No a nada. No. Estuve muy cerca de que se despierte Orange. Bueno. Recuerden también decirme en la caja de comentarios. ¿Cuál es la próxima pregunta que vamos a resolver? El próximo misterio. No se olviden escribirme para poder hacerlo en el próximo video. Y también no te olvides dejar tu like y suscribirte. Activa la campana de notificaciones. Para que así te avise cuando subo más contenido. Espera. ¿Qué? Creo que fue eso. ¿Qué? Uno que Blue estaba campeando. Me estaba esperando. Y otro que... No me atrapó. No, qué raro, ¿verdad? Estaba frente a mí y no. O sea, creo que estaba con sueño, Blue. A ver, me llevo esto de acá. Uy, aquí están los dos. Ya, chicos. Me llevo las dos baterías. Vámonos rápido. Rápido. Antes de que se despierte. Que no se levante. Ya tengo las últimas baterías. Hay que ponerlo en la mesa del centro. Y con eso estamos ya en la final. Ya no va a salir Orange. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar. No me lo creo. Hasta se buggeó un poco Blue. Que ya no me quiso atrapar. Se cansó. Pero ¿por qué? ¿O será porque ya le hemos llevado tanta comida a su amigo que ya no quiso atraparnos? Dijo, no, este debe ser un buen compañero. Porque le está trayendo comida a Orange. Me dejó al final. No me atrapó, Blue. Qué épico. Es la primera vez que me pasa algo así. Bien. Estamos en la final. El globo va a explotar. A ver. Ey, bro. Ok. Se libera esta puerta y nos vamos. ¿Cómo llegó Blue hasta acá? Miren, ahí está Orange. Ahí está su verdadera forma. Cuando era feliz. Cuando veía los videos de Isan. No sepasen, chicos. A ver. Ok. A ver. Aquí están dos personajes. Están todos dibujados. No está el dibujo de Purple en la pared. Qué raro, ¿verdad? Porque no estará. A ver. Que explote este globo. No puede ser. Blue. Se abre la puerta. Ey. Ok. Ven, ven, ven por mí. A ver si me atrapa. Uy. Se buggeó otra vez. Ahí está. Ahí viene. Ahí viene, chicos. Ey. Cuidado. Yo me escapo. No me lo creo. Otra vez me teletransportó. ¿Pero qué es esto, bro? No, crack. ¿Qué pasó? Sepasen, chicos. A ver. Vamos a sacar estos bloques. Esto también por acá. Pero, ¿por qué me teletransportó? Si yo estaba... Estaba bien Agustín la barra abajo corriendo. Pensé que lo iba a esquivar a Blue y me mandó de frente acá. Sacamos estos bloques y ahora sí. Bueno. Cosas raras están pasando desde que le hemos dado bastante comida a Orange y no lo hemos dejado despertarse. Primero que Blue no me quiso atacar hace un momento. También me he teletransportado. No sé. Y bueno. Vamos a sacar este puente. Ahí viene Blue. ¿Pasará por estos bloques? No. Sí pasa, bro. Vámonos. No, chicos. Espera, espera, espera. Bueno. Ahora sí Blue me quiere atrapar. Ya no es como en antes que, pues, me estaba... Me dejó. Me dejó ir. Me dijo... No, ya pasa. Sí, al siguiente nivel. Pero ahora sí me quiere atrapar. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Antes me ignoró. ¿Será que ahora lo está vigilando Red y tiene que cumplir con su misión de atraparme? No, bueno, chicos. No nos queda de otra. Ahora sí. Ya lo vimos un rato a Blue. Nos está persiguiendo. Nos quiere comer. Es momento de poder escapar. Y vamos a ver qué es lo que sucede realmente en la final. Espera, que no me... No, no, no me vais a atrapar. ¿En serio? No, bro. Ya lo he visto que está algo molesto. Mejor vámonos. Vámonos de una vez, chicos. Salimos del mapa. Ahí viene Blue. Viene por nosotros. Uy, no. Uy. No. Ok. El camino es por acá. La derecha. Otra vez a la derecha. A la izquierda. Cruzamos este puente de madera. Y a ver esto de acá. Me voy a agachar para pasar estas tablas. Estamos casi en la final. No, bro. Logramos pasar. Y bueno, pasaron algunas cosas raras, pero todavía no hemos terminado el juego. Así que vamos a ver qué es lo que va a suceder hasta el último. Como que Red le ordena que me atrape. Parece que Red le molestó que le demos comida demasiado a Orange. Voy a entrar a la cueva y vamos a ver qué es lo que pasa. Uy. Estoy regresando. Vamos. No. Me lo creo. A ver. Cambio de cámara. No, chicos. Vamos a regresar. No dejé que Orange se despierte. ¿Qué puede pasar? Blue antes no quería atraparme. Al último otra vez comenzó a atraparme. Como si alguien lo controlara o le ordenara. Ok. Voy a hacer el cambio de cámara. Vamos a ver dónde estamos. Aquí estoy. Aquí estoy, bro. Aquí estoy. Listo. Vamos a movernos. No. ¿Por dónde sigo? ¿Por dónde sigo? Me voy por este lugar. Red está hablando. Yo voy a continuar caminando por estos pasadizos. Las cosas están a punto de volverse mucho más locas. Y acaba de aparecer Red. Frente a nosotros. ¡Hala, bro! Está molesto. Nos está esperando. Quiere enfrentarnos. ¿Por qué no dejamos que Orange se despierte para que nos atrape? Recuerda dejar tu like y suscribirte. Soy Sam. Y nos vemos, cracks. ¡Suscríbete!